Seguimos en Paralquilar Balcones. El Sr. Huff, ¿está del otro lado? Acá estamos. Buena, 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 buena. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás, muchacho? ¿Qué dices? Lo agarré agachado. Dije, bueno, lo agarré. Bueno, porque tengo... estoy conectando la guitarra. ¡Ah, la viola! Muy bien, muy bien. Bueno, Antonio Ferreira con nosotros, claro que sí. Bienvenido a Paralquilar Balcones. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Todo bien, muy contento por la posibilidad de conectarme con muchísima gente a través de justamente este medio de comunicación. Sí. Y voy muy agradecido con todos ustedes porque son los que me permiten usar esta parafernalia técnica que nos permite a nosotros, los comunicadores, hacer algo realmente de un gran valor, como por ejemplo mandar un saludo para todos nuestros coterráneos, para todos los argentinos. Un deseo de fortaleza física, de fortaleza mental, de fortaleza anímica, de mucha paciencia y de buen pasar en sus casas, junto con sus familias, en esta suerte de cuarentena que nos ha tocado llevar adelante. Así que, bueno, los mejores deseos para todos mis compatriotas. Claro que sí, es un buen momento para hacerlo porque la cosa se hace larga, larguísima, eterna, diría. Escúcheme, en su caso, ¿cómo le ha pegado esta cuarentena? Yo en marzo estaba con mucho laburo, como siempre, y bueno, eso se cortó en el término de pocos días. Las informaciones a través de los grandes medios de comunicación indicaban que había una serie de medidas tomadas por los gobiernos correspondientes que indicaban una cuarentena, el inicio de la cuarentena, y daban informaciones de cosas que estaban sucediendo en otros países del mundo. A partir de ese momento, hasta el día de hoy, son siete meses y pico que vamos con esto. Y bueno, es muy dificultoso, es muy dificultoso todo esto, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, pero se pueden tomar posturas, se pueden tomar determinaciones, decisión, que nos lleven a pasar este momento nefasto, pero, digamos, provocado por una fuerza mayor. Y en su caso... Pasar estos momentos de la mejor manera posible, por ejemplo, siendo productivos desde nuestros hogares... Ahí va, ahí quiero ir, ahí quiero ir. En su caso, ¿cómo le ha pegado? Porque está el que hizo el curso de Masa Madre, está el que retomó por ahí lecciones de piano, de canto, que tenía pendiente, se puso a escribir, se puso a pintar, se puso creativo. En su caso, ¿por dónde le entró? Yo, en el invierno, la verdad que no mal que ella pasó el invierno, porque yo tenía que arreglar el Chevrolet 47 y ahora con estos días lindos puedo ponerme a laburar en la puerta de casa. Hoy me levanté muy temprano a las ocho y pico y ya estaba buscando buscar el auto al garage y hoy hice un trabajo de regulación de válvulas. Pero pará, 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 ¿eso lo hacés vos? O sea, ¿son mecánico? No, 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 soy un aprendiz, pero aparte, bueno, es mi propio auto y me gusta meterle mano. La regulación de válvulas fue bastante dificultosa porque tiene toda una serie de preparación. El motor mío es un motor Chevrolet 250 y tiene una leva preparada para que rinda más potencia. Tiene resortes de válvulas más potentes, botadores fijos, no son hidráulicos. Entonces, la regulación de válvulas, si no tenés la cartilla del fabricante que te dice exactamente la luz que tiene que tener cada válvula, entonces tenés que hacerlo al tanteo. Hoy le di 0.305. ¿Y? ¿Y qué da? 0.305 es muy, muy poquitito más de tres décimas a cada válvula. Yo sé que las de admisión llevan un poquito más porque son más grandes. Pero bueno, finalmente el auto terminó andando mucho mejor, así que mañana le voy a dar 0.350, tres décimas y media, a ver qué hace. Te vuelvo loco, escuchame. La próxima hacemos la nota, pero desde el auto, es impresionante lo que tú estás contando. ¿Qué? Pero es tremendo, tremendo. Los fierreros, porque en el otro lado se les cae la baba con lo que tú estás contando. Es una Chevrolet Freedline de 1947 que me acompaña hace 33 años. No le puedo creer, tremendo. Cuando yo termino de separarme de aquella vieja banda, los Riff, en el año 86, me tomé un año sabático y después cuando arranqué de vuelta a laburar, lo primero que hice fue comprarme esta... esta... Sí, es una cosa de loco. Me paran todo el mundo, se caen en la puerta de mi casa y sacan fotos de los... Sí, estoy muy contento porque ya es conocida en el barrio, hace muchos años que la tengo. Qué lindo. Bueno, así que aprovechó para poner a punto su nave, lo que no es poca cosa. Así que atención, ¿cuánto de 0 al 10 en cuánto está? De niveles, o sea, si la tiene que poner a punto, ¿cuánto le falta? ¿En cuánto estamos? Mirá, no, le falta, le falta porque, como te decía, el reglaje de la leva que tiene, que es de competición, no lo tengo y eso lo va a tener que hacer un tipo que sepa realmente. Ahora ya no está fallando, así es que eso es algo bastante bueno. La puedo llevar andando a cualquier taller. Excelente, excelente. Así que atento, entonces, los talleristas en cualquier momento les cae half ahí con esa nave. ¿Y usted deja laburar, deja laburar al mecánico o no está encima, la verdad? Porque lo tengo medio, me da medio toque usted. Entonces me da que va a estar mirando, ahí no, ¿le tiene confianza al mecánico? Yo a este auto, como a la gran mayoría de mis autos, les conozco hasta el último tornillo. Debe ser pesado usted como cliente, ¿eh? ¿Cómo? Debe ser pesado usted como cliente. No, 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 no porque voy siempre a los mismos talleres, siempre a los mismos muchachos, que ya sé cómo se comportan. Entonces te digo, hacé esto y esto y esto y esto. ¿Cuánto me cobrás? Tanto, ok, legal voy y ya termino la cosa. Oye, papaya vino, vino. Esto y esto, no me toques más nada, porque te arreglan una cosa y te desarreglan otra. Los conocemos muy bien. No, 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 en realidad hay muchos muchachos que están laburando en los talleres, siempre con intención de hacer las cosas bien hechas. Y entonces, bueno, lo que pasa es que cuando desarmás un auto, para llegar a un determinado punto de la mecánica que se sabe que está roto, aparecen un montón de otras cosas que por ahí las ve en el mecánico como que están ya en, ya pasaron la mitad de la vida útil. Claro, como uno, obviamente. Entonces, cuando vas a buscar el auto, viste, mire señora, le cambié esto y esto y esto y esto, y ahora le salieron 74 mil millones de euros. Te dejo el auto, te dejo el auto. Escuchame. Bueno, atención, porque este viernes hay un show en vivo de Juan Antonio. ¿Cómo es eso? Sí, voy a tocar, junto con mis amigos, con Beto y Pablo, Beto Topini y Pablo Santos, voy a tocar rock and roll, rhythm and blues, blues y baladas para toda la gente. Voy a estar ahí una horita y pico en Platea.net, 22.30 horas, viernes 25 de septiembre, 22.30 por Platea.net, ahí en half oficial, que son mis redes. Muy bien. Pueden ver todas las informaciones, pero bueno, no es ni más ni menos que unos bluesitos que se pueden tocar, por ejemplo. A ver, a ver. Pueden ver todas las informaciones, pero bueno, no es ni más. Pueden ver todas las informaciones, pero bueno, no es ni más. Pueden ver todas las informaciones, no es ni más. Y eso no va a cambiar Grosso, atención, Jafes Entonces el día viernes en vivo Espectacular, nos ha dado este avance Hermoso, eh, con esta música te sentás A esperar que llegue la vacuna y ya, listo, relajado Es espectacular Bueno, Juan Antonio Te agradecemos la buena onda y te hacemos la última Pregunta, eh, invitamos a toda la gente A verte el día viernes, atención Eh, suponete que esto se pone aún peor La cuarentena es total, no nos dejan salir Pero ni siquiera para ir al negocio de cercanía Nada, pero antes de eso Si nos dejan salir a la calle Para hacer una sola cosa Y vale todo ATR, ¿qué hace Juan Antonio Ferreira? La verdad La verdad Podría salir a la calle Y decirle a todos aquellos que me escuchen Que serán mis vecinos Que ahí en mi casa voy a estar Por si necesitan algo Muy bien Muy bien Está bien Solidario Como debe ser Excelente Excelente Que quedó muerto ahí el tipo Muerto Chao, gracias Juan Antonio Ferreira Gracias a ustedes Ha pasado aquí Por aquí Las balcones Claro que sí Gracias Véanlo el día viernes Este streaming en vivo Muy buena música Por cierto Nosotros nos recatamos mañana 21 y 15 aquí En el canal de la ciudad Hasta entonces Música 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 ¡Gracias!